Hola, hoy les voy a hablar sobre el pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Es un conjunto de procesos que generan ideas creativas mediante conceptos ya existentes en la mente. Trata de cambiar conceptos e ideas en lugar de profundizar los mismos. Es una forma de aplicar ideas antiguas con resultado de nuevos conocimientos. Existen cuatro elementos de pensamiento lateral. El primero es la comprobación de sus posiciones. Al enfocar un problema como pensamiento vertical es posible que no se encuentre la solución. Usualmente se deduce cosas que son factibles pero que seguramente no son la respuesta buscada. Debemos mantener la mente muy abierta. Esto nos permite enfrentarnos a los problemas de manera diferente, sin dar como respuesta lo más factible. Hacer las preguntas correctas. Lo más importante del pensamiento lateral es saber qué preguntas formular. Debemos realizar preguntas generales para resolver el problema y preguntas específicas para examinar los datos. 3. Creatividad. La imaginación es otra herramienta clave del pensamiento lateral. La costumbre de ver los problemas siempre desde el mismo enfoque no siempre ayuda a resolverlos. Se trata de colocar los problemas creativamente desde otro ángulo y así encontrar una solución no convencional. 4. Pensamiento lógico. Para lograr pensamiento lateral, es requisito refinar el análisis de modo lógico, la deducción y la disciplina del razonamiento, ya que sin estos elementos el pensamiento lateral sería un pensamiento analente, que solo se limita a extraer ideas excéntricas e irracionales. 5. Características. Está relacionado con la creatividad y el ingenio. Se trata de una forma definida de aplicar la mente a un tema o problema dado, o poniendo nueva información con ideas viejas. Se obtiene así una modificación de la idea antigua como resultado de los nuevos conocimientos. 6. Es suficiente una comunicación eficaz de información para ordenar las ideas. 7. Es suficiente una comunicación eficaz de información para ordenar las ideas. 8. Es suficiente una comunicación eficaz de información para ordenar las ideas. 9. La aplicación del pensamiento lateral y la enseñanza tiene su razón de ser en el hecho de que el último fin está en esta. Su fin no es la memorización, su fin es el uso óptimo. El error más común que cometemos es que en este pensamiento suele buscarse información que no tiene nada que ver con el problema. 9. Unos tips o unos datos que les voy a dar del pensamiento lateral es no insistir más en las ideas que no nos llevan a la solución. Puede ser que éstas no resuelvan nuestro problema. 10. Hay que moverse lateralmente para probar nuevas ideas y en un enfoque distinto. El pensamiento lateral trata de escapar de las ideas y percepciones establecidas y encontrar así nuevas ideas. 10. Recuerda, una cosa que sobre todo hace sugestivo el pensamiento humano es la inquietud. Aquí pueden ver las normas APA. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.